Estamos entonces en Dinámica, dijimos que íbamos a ir realmente muy rápido porque la jornada de hoy tenemos muchos invitados, muchos entrevistados y muchos temas espectaculares como el que vamos a abordar ahora, seguidamente, vamos a hablar de astrología, para eso nos acompaña Leandro Contegrán, a quien lo saludamos. Leandro, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno, cuando hablamos de astrología, ¿de qué estamos hablando como para encuadrar en el tema a todos los amigos televidentes? Bueno, tenemos que entender que la astrología existe desde que el mundo es mundo, desde que el mundo es redondo, existe la astrología en diferentes culturas, la astrología occidental, que es la que yo practico, se puede decir que surgió en la época del Antiguo Egipto, de la Antigua Grecia y de la Antigua Babilonia, esas fueron las civilizaciones donde están los registros más antiguos. Astrología occidental, se puede decir. Pero a partir de ahí podemos ir hablando de diferentes ramas, en la Edad Media hubo una línea de la astrología que estuvo más censurada porque iba un poco en contra del dogma cristiano y hubo otra línea más predictiva, más determinística, que prevaleció. Luego, para el siglo XX, con el surgimiento de la psicología como ciencia, la psicología como que nace como ciencia, antes era como un eslabón de la filosofía, ¿no? Y con los aportes ya de la psicología como ciencia, nace como que se resurge esta astrología que estuvo más censurada, que no era tan de determinar que te va a ir bien, que te va a ir mal, que este año es bueno, que este año es malo, sino hablaba fundamentalmente de patrones del inconsciente colectivo a los que principalmente lo desarrolló un psicólogo y psiquiatra que se llamaba Carl Jung, que fueron el principal caldo de cultivo para que a partir de la década del 70 para acá, principalmente en Inglaterra y en Estados Unidos, pero luego se extendió por todo occidente, se desarrollara esta línea de astrología psicológica, también se llama evolutiva, que es a la que yo me dedico. Pero hay muchas astrologías. Sí, la gente tiene la idea de que cuando se habla de astrología, se habla de predicciones, está muy relacionado esto de el futuro de las personas a través de los astros y la fecha de nacimiento y el signo del cual es. ¿Qué relación tiene todo eso? Bueno, hay mucho y hay mucha, dentro de los astrólogos hay distintas líneas y como que no nos ponemos de acuerdo, o que existe más una línea clásica, que fue la que estuvo en auge en la media, por eso sería más astrología medieval también, que es más predictiva y más rígida, y la otra es la astrología psicológica evolutiva a la que yo me dedico. Sí, o sea que vos haces pocas predicciones, digamos. Depende a qué le llamas predicción. Yo no hago predicción de manera determinística, como diciendo este año te vas a casar, este año tu empresa va a quebrar, o este año no de manera determinística. Sí puedo decirte que vas a enfrentar determinadas dificultades, o que quizás sea más fluido, de manera general y de manera patrones, en el que la persona tiene más responsabilidad sobre su vida, porque depende de la persona cómo aterriza esos patrones. Se pueden aterrizar de una manera más conflictiva, o puede aprovecharlo de manera positiva, desde el mayor fin que tienen esos patrones, que en psicología se llaman arquetipos. Bueno, ¿cómo te das cuenta vos? Que a una persona le puede ir bien, mal, de acuerdo a la fecha de nacimiento y el signo del cual es. O sea, ¿qué relación tienen? Claro, lo que pasa es que nosotros no somos un signo, somos todos los signos, lo tenemos. Y tenemos no solamente, cuando se dice que una persona es de tal signo o de tal otro, es porque tiene el sol en ese signo, pero también puede tener la luna en otro signo, el ascendente en otro signo, Júpiter, Saturno, hay 10 planetas, hay un asteroide muy importante que se llama Quirón. Entonces, es como más compleja la situación. Y cuando hablamos de predicciones, es cuando vamos comparando los planetas en el momento que nació con los planetas que se siguen moviendo, ¿no es cierto? Entonces, se van desatando diferentes ciclos y la persona se va enfrentando a diferentes retos, aprendizajes, cambios, a veces crisis, que llevan dolor inevitablemente. Pero nosotros, desde el autoconocimiento, podemos ayudarlo a que lo atraviese con mayor conciencia. Y lo que yo hablo mucho es las experiencias de dolor, el dolor, como dice, creo que Buda decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es una opción. Creo que, no recuerdo si me sale bien la palabra. Entonces, en la medida que nosotros atravesamos esos momentos que nosotros podemos ver, momentos de crisis, que tienen que ver con cambios que va a vivir la persona, podemos ayudarla a atravesarlo con mayor conciencia y que sea un dolor que conlleva un aprendizaje, una transformación y no un sufrimiento, de estar como batallando y como ir contra corriente. O sea, en otras palabras, alivian el dolor. La tendencia, la idea es aliviar el dolor de la persona. El dolor es inevitable, el sufrimiento es lo que podemos evitar tomando conciencia de qué es lo que quiere la vida en determinado momento para nosotros. Porque nosotros tenemos un yo, un ego, lo que vemos en la astrología, y tenemos una dimensión que va más allá de un yo. El yo es aquella identidad que formamos y cada tanto la vida nos va a proponer cambios con fuerzas que son más grandes que nuestro yo. Que es como, nosotros somos un ser individual, pero a la vez somos una parte del todo. Entonces, esa parte del todo es la dimensión transpersonal que tenemos. Tenemos el yo, el ego y la dimensión transpersonal. Y hay veces que esos planetas que están vinculados cuando circulan, transpersonales le llamamos, es cuando se desatan cambios que a nuestro yo lo siente como una amenaza. ¿Y la gente acude a ustedes, los astrólogos, como para mejorar su futuro? ¿Como para que les ayuden ustedes? O sea, ¿la gente es creyente de esto? Bueno, hoy la gente, hay más conciencia, pero sí, sí, hay gente que acude, hay gente que por ahí acude, por ahí buscando cosas que, por ejemplo, cuestiones con la adivinación, determinística, cosas como me dejó mi pareja, va a volver, o cosas así muy puntuales que yo soy muy concreto en decirle que yo no me dedico a eso, básicamente, ¿no? ¿Y qué te consulta? Tú, no sé si decirle... Consultante. Consultante, claro. ¿Qué es lo que te consultan a vos generalmente? No, bueno, hay varias cosas. Muchas veces es una necesidad de autoconocimiento, de desarrollo, de ver qué es lo que tiene una mezcla de curiosidad con una voluntad de evolucionar. Eso es lo que hay alguna vez. A otras veces pasa con problemas puntuales, las personas están atravesando problemas de crisis y quieren saber si les puede ayudar la astrología. Yo también hago una terapia que se llama terapia floral, que son las flores de bach, y también de otros sistemas florales, que se complementan muy bien con la astrología porque es como que trabajamos esos patrones que experimenta la persona, esos arquetipos, lo ayuda a experimentarlo de manera más consciente, más evolucionada, acelerar los procesos de toma de conciencia. Y, bueno, las personas vienen o con problemas puntuales que quieren ver si la astrología le puede ayudar. Claro. Sobre su vida, puntuales sobre su vida. Sí, por un divorcio, una persona está pensando en un duelo, cosas de la vida, situaciones de trabajo, situaciones de la vida que nos pasan a todos. Y otras veces simplemente una necesidad de desarrollo personal, de conocerse, de cómo mejorarse uno mismo. Bien. ¿Y vos qué datos necesitas de esa persona? Como, por ejemplo, para ayudarla. Bueno, la fecha de nacimiento, las horas y los minutos lo más exactas posible, y la ciudad en la que nació. Y la ciudad en la que nació. Sí. No importa si después se crió en otra ciudad, no. La que nació. ¿Dónde nació? Sí. Bueno, ya para ir terminando, la gente tiene mucha creencia también de que los astros tienen mucha relación con los sucesos naturales o lo que pasa en la Tierra. ¿Hay relación de eso? O sea, ¿tiene que ver? ¿Con los sucesos naturales de la naturaleza? Sí, ¿con lo que pasa? ¿Con los hechos que nosotros vemos comúnmente acá? Por ejemplo, un terremoto, qué sé yo, o algo sobrenatural. Sí, yo la verdad que no, yo me dedico a trabajar en los procesos personales de las personas, pero hay astrólogos que, por ejemplo, que se dedican a ver los procesos más, existe, por ejemplo, la astrología, que es una rama en la que yo no me dedico, pero otros astrólogos sí se dedican. Es la astrología mundana que entiende que se sacan, es para entender los procesos sociales de los países, de las naciones, se sacan cartas natales de los países, le ayuda a entender los procesos más globales. Entonces, hay veces que sí, que establecer por ahí terremotos, cosas así, pero yo no, es como que no es mi área, ¿no? Está bien. Bueno, Leandro, ha sido muy amable por la visita, ¿eh? Va a ser la primera de muchas visitas, porque seguramente este tema... Gracias.